Música Como ande pensando que encuentro un sonido en una mano Como ande pensando mientras mi brazo se ve en el cara Como ande pensando mientras mi brazo se ve en el cara Esa no tengo alma, mi alma y mi propio ya Esa no tengo alma, mi alma y mi propio ya Música 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 Música